¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Has cogido una carta? ¿Qué haces con esa carta? Sabía que ocultabas algo. Tú estás trastornada. En la carta está muy claro, Domingo. Adviertes a tu hija porque temes que le pase algo. ¿Quién os está amenazando? ¿Quién? Sal inmediatamente de esta habitación. Domingo, ¿quién te ha dado la paliza? Cállate, cállate. Nadie me ha dado ninguna paliza. No te metas. Que no me meta. No te metas. Pienso llegar hasta el final. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Dónde? En el hotel. Pero no quiere ver a nadie. Por favor. Que no te quiere ver. Que no te quiero. Yo sí quiero ver a nadie. Bueno, escúchame, Tí. Mi hermana tiene que estar preparada para verte. ¿Qué preparada? Que soy su marido. Vamos a ver. Ya te dije que se quedó muy tocada, muy triste cuando habló contigo. Así que déjame cinco minutos y voy a convencerla. Si no me dices ahora mismo en qué habitación está, te lo juro. Ignacio, cinco minutos. Cinco minutos y te la traigo. Sebas, fíjate esto aquí. Y fumando. Estoy esperándome. Tengo mucho que contarte. A ver, así está en su casa. Afirmativo. ¿Has tirado la puerta abajo? No ha hecho falta. ¿Y entonces cómo has entrado? Está haciéndome pasar por el revisor del gas. Esto no te va a gustar. Ese hombre vive con una mujer. Pues claro, su madre. Cuida de ella, es un buen hijo. ¿Tú te das cuenta que a Nieves le molesta que estés siempre encima? Pues sí, sí, claro que me doy cuenta. Ella misma me lo ha dicho. ¿Pero qué? ¿No puedo evitarlo? Pues vas a tener que empezarte a hacer a la idea, porque Nieves no está enferma, está embarazada, que es maravilloso. Ya lo sé, pero precisamente por eso, quiero que lo tenga todo, que todo vaya bien. Más teniendo en cuenta que está sola en este mundo. Ya está, ya lo estás haciendo otra vez. ¿El qué? Ser paternalista. Álvaro, que Nieves ha estado sola toda la vida, que lo ha tenido muy difícil, pero que ha sacado las castañas del fuego sola. No, no, Luisi, no, 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 yo no puedo verle, yo no puedo ver a Ignacio, no puedo hablar con él. Ya lo sé. No. Ya le he dicho que me dejara cinco minutos para hablar contigo, pero es que me ha dicho que si no bajas, vas a oír hablar contigo. Luisi, que no, ni cinco, ni diez, ni quince, yo no puedo enfrentarme ahora mismo a Ignacio, no puedo hablar con Ignacio. Escúchame, María, que yo sé que para ti ahora mismo es muy difícil, pero es que le tienes que dar la oportunidad y que se explique. No, Luisi, no puedo. No puedo, lo siento, así que escúchame, tú te vas y a él también le dices que se vaya y que no se le ocurra subir por favor. María, escúchame. No, por favor, te lo pido, María. Hasta ahora he estado en el julgado. Sí, me temo que no traigo buenas noticias. ¿Pero qué es lo que ha pasado? La fiscalía ha rechazado nuestras alegaciones, así que Carlos va a tener que estar en prisión preventiva hasta que se inicie el juicio. Bueno, ¿y ahora qué nos queda por hacer? Ahora lo único que nos queda es preparar una buena defensa.